Con mucho cariño, los estelares, cerveza y mesa Solo me he quedado y lo peor he enamorado Triste abandonado por un amor que me ha dejado Hoy desesperado, unas copas brindó Pa' olvidar mis penas y ese amor que me ha dejado Hoy desesperado, unas copas brindó Pa' olvidar mis penas y ese amor que me ha dejado Por eso vos somos cerveza, quiero olvidar esta tristeza Quiero dejar en esta mesa el recuerdo de su amor Por eso vos somos cerveza, quiero olvidar esta tristeza Quiero dejar en esta mesa el recuerdo de su amor Ay, 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 que diga la cumbia Salud compadre Solo me he quedado y lo peor he enamorado Triste abandonado por un amor que me ha dejado Hoy desesperado, unas copas brindó Pa' olvidar mis penas y ese amor que me ha dejado Hoy desesperado, unas copas brindó Pa' olvidar mis penas y ese amor que me ha dejado Por eso vos somos cerveza, quiero olvidar esta tristeza Quiero dejar en esta mesa el recuerdo de su amor Por eso vos somos cerveza, quiero olvidar esta tristeza Quiero dejar en esta mesa el recuerdo de su amor Por eso vos somos cerveza, quiero olvidar esta tristeza Quiero dejar en esta mesa el recuerdo de su amor Por eso vos somos cerveza, quiero olvidar esta tristeza Quiero dejar en esta mesa el recuerdo de su amor Por eso vos somos cerveza, quiero olvidar esta tristeza Quiero dejar en esta mesa el recuerdo de su amor Por eso vos somos cerveza, quiero olvidar esta tristeza Quiero dejar en esta mesa el recuerdo de su amor Por eso vos somos cerveza, quiero olvidar esta tristeza Quiero dejar en esta mesa el recuerdo de su amor Gracias por ver el video.